Y nos volvemos a encontrar en la Reserva Biológica Huilo-Huilo. Espectacular, maravilloso. Los bosques templados lluviosos, la lluvia valdiviana, bosques de notafagus, todos los conceptos están aquí. Se magnifican. Y es parte de la belleza escénica de nuestras rutas fotográficas Valdivia-Encanta que hoy, de nuevo, nos trajo a la Reserva Biológica Huilo-Huilo. A disfrutar, a compartir este trabajo turístico en esta maravillosa Reserva Biológica. Ustedes pueden hacer sus contactos en nuestra página web Valdivia-Encanta.cl Pinchar el link Ruta Fotográfica. Ahí mismo van a encontrar 6 rutas que van a poder optar a cualquiera de esas 6. Ver videos en sus rutas o simplemente fotografías de este paisaje maravilloso que se genera en la región de los ríos. Hoy, unos turistas animados y entusiasmados por conocer la Reserva Biológica Huilo-Huilo nos contrataron para venir para acá y esto es parte de lo que nosotros les estamos entregando en este viaje maravilloso en la región de los ríos. Simplemente maravilloso Gracias por compartir y por traernos una vez más a esta maravillosa Reserva y lograr seguir haciendo este trabajo maravilloso estas rutas fotográficas Gracias Una vez más Por preferir este trabajo de años de compartir nuestra experiencia Esto es Ruta Fotográfica Valdivia Encanto